Hola que tal amigos como estan? Aqui es Batazar en un nuevo video y en esta ocasión nos encontramos aqui de regreso en GTA 5 modo historia muy curioso chicos entretenido, gracioso, no se como decirlo este es un nuevo capitulo, no es tanto el modo historia estamos en modo historia pero no va sobre el modo historia pueden ver eso que acabo de hacer, bueno tres estrellas ahi minimamente wow que no me vean, que no me vean y diran porque traes un tanque y porque se ve la pantalla asi medio raro y como que se nota raro el juego no? bueno que bueno que lo noten porque tengo una noticia acabo de instalar unos mods que cuando este grabando modo historia normal lo mas seguro es que no lo use o yo diria que no lo voy a usar porque quiero acabarme el juego en modo historia si la verdad es que he estado pensando en quizas este abandonar el canal tengo que decirlo tengo que ser sincero y no es porque quiera la verdad no es porque quiera pero la verdad es que tengo pues dejemoslo en que tengo cosas que hacer dejemoslo en que tengo cosas que hacer no se voltea esto vamos para afuera no importa y miren les iba a decir instalé mods tengo en realidad solo dos bueno uno mas bien tengo uno que se llama menu rampage que es este que acabo de abrir se abre con F4 y practicamente me vuelve dios puedo hacer lo que yo quiera todo como yo quiera me vuelve dios munición infinita vida infinita todas las armas todos los vehículos lo que yo quiera y miren tanques y automáticamente aparezco dentro de él que les parece que les parece el día de hoy vamos a probar un poquito de que somos capaces que podemos hacer el día de hoy aquí vamos a perder un poquito a la policia es mas miren para perder a la policia saben que puedo hacer es algo complicado manejarlo cuando empiezas teleportar teleport ok me teletransporto a la ciudad y pueden ver que la ciudad se ve un poquito bueno esta empezando a cargar pero se ve un poquito raro no se ve un poquito raro y es que instalé como un pack de recursos que le da realismo a la ciudad la verdad como que no muy termina de convencerme si eh no muy termina de convencerme de hecho a ver voy a quitar el menú bueno voy a abrirlo y voy a colocarme de nuevo en vehículos 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 ¿a dónde estaba? ¿a dónde estaba? a caray no me acuerdo dónde era creo que eran no, no es en vehículos error error no es en vehículos es en spawn spawn vehículos militar perfecto ya desaparecemos esto y bueno vamos a ver qué nos permite hacer el juego en estas condiciones si se ve diferente el mapa ¿no? ¿no diría yo que se ven mejor los gráficos? no me convence de eso creo que se ve todo muy gris ok se ve todo muy gris eso es mi imaginación o es que voy en un tanque a ver vamos a bajar un momento del tanque ahorita en este momento estoy invencible a ver vamos a ver cómo se ve así interesante el juego en esta en primera persona es un juego totalmente diferente un juego totalmente diferente promesa ok vamos a ver es que estoy tratando de averiguar qué onda con los gráficos si me convence si hay diferencia estamos haciendo una cantidad de destrucción por todas partes quiero ir a donde están los militares es que a ver ahorita traigo un tanque ahorita traigo un tanque y soy básicamente dios ahora mismo ¿no? soy inabatible mira la tienda esta donde trabajaba Franklin vamos tío vamos ¿saben qué es curioso? miren voy a quitar no si están más apagados los colores si están más apagados los colores no me termina de convencer se ve quizás más realista un poquito no instalé uno súper súper realista para que no me bajara mucho el rendimiento me voy a teletransportar quiero ir a la casa de la casa de Michael ¿dónde estaba la casa de Michael? ¿por qué no me aparece? ah interesante interesante tengo que ver eso porque si no me van a aparecer las misiones no voy a poder jugar modo historia no sé la casa de Michael estaba por acá no recuerdo bien dónde está a ver voy a teletransportar si se ve diferente vean 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 por ejemplo las sombras ok ya me están empezando a atacar es que como como me expulsaron de la ciudad esta zona se ve bonita creo que si si me están gustando más estos gráficos nada más que se ve como muy amarillo a ver chicos creo que ya creo que ya aclaré algunas dudas tenía las siguientes dudas ¿por qué no me aparecen? ¿por qué no me aparecían las misiones? ¿por qué no me aparecían las casas? y bueno miren ya me aparece todo excepto las casas las casas siguen sin aparecer me aparece la mía pero creo que no me aparecen las casas de aquí porque básicamente estoy expulsado estoy expulsado como Trevor y Michael están expulsados a ver mi hermano antes de cambiar a Franklin que es el único que no está expulsado de la ciudad vamos a hacer lo siguiente tengo que hacer esto discúlpenme es demasiado gráfico esto que van a ver sí lo siento amigo lo siento amigo ouch lo siento amigo vamos a cambiar a Franklin como que tarda un poquito más en cargar a ver vamos a teletransportarnos estamos en casa carga bastante rápido los gráficos miren miren ahí todavía no cargan las texturas del puente creo pero bueno estamos en casa y voy a dejar mi moto en casa vamos a dejar la mutito en casa Chuck ya llegué Chuck ¿cómo estás Chuck? ¡ay Chuck precioso! Chuck Chuck mira vamos a pasear Chuck Chuck ven Chuck ¡ay mi Chuck precioso Chuck! tengo una motota eh me enorgullezco de tener esta moto enorgullecete Chuck enorgullecidos todos bueno ahora sí vamos a seleccionar vehículo vehículo militar y quiero un tanque todavía no con calma con calma todavía no Franklin no está vetado de la ciudad así que por ende perdonen que me calle pero es que de repente intento apreciar miren por ejemplo mi casa ¿cómo se ve con estos gráficos? a ver chicos me voy a dirigir a la ciudad a ver qué cosas podemos hacer por allá voy a ir en mi tanque de super lujo quiero ir a donde hay gente miren por ejemplo aquí hay gente vamos a intentar socializar miren ya los espantó el tanque vamos a quitarnos las armas mira hola amiga hola guapa ¿cómo estás? soy Dios ¿sabes? oye préstame algo de atención ¿quieres? oye oye soy Dios mmm interesante miren otro dato me subí dinero me subí dinero y sube para todos a ver vamos a comprar esto de aquí a ver chicos estamos aquí voy a intentar no sé por qué siempre me dan ganas es de perdón gatito siempre siempre tengo ganas de es un impulso compulsivo de matar estos animalitos inocentes tengo aquí esta tienda y la están abri y la están vendiendo pictures on B-Word B-Word perdón no es B-Word es B-Word o algo así B-N-L-Word o quien sabe como diablo sea miren a ver aprovechando que tengo mucho dinero puedo abrir el teléfono meterme internet puedo meterme internet buscar servicio la bolsa mercado ok precio actual así lo voy a dejar confirmado compramos 5 millones bueno más bien 10 millones de dólares en acciones ya tengo este lugar que puedo hacer con este lugar ok ya compré este lugar que me van a dar de él o que porque aparece con el símbolo de pesos ya lo compré o este se refiere al cajero introduce tu clave ok perdí 5 millones ok 5 millones balance 50 millones estos mis movimientos ¿no? no tengo ni la menor idea hola hola nena hola 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 guapa esto me recuerda a alguien muy guapa oh perdóneme fue accidente perdóneme voy a hacer como que no pasó voy a hacer como que no pasó súbete al tanque no corran no corran soy bueno soy buena gente todos ven un tanque y se echan a correr parecen mexicanos eh para confirmar tequila la ah mira está en español tequila la ah no present presenta las leyendas del rock solo por esta noche naa cállate pensé que estaba en español me enamoró pero me perdió hola oh y el tequila la me costó dos millones de dólares what no sé para qué sirva comprar esas cosas la verdad no sé miren voy a seguir comprándolos voy a comprar todo lo que puede ser comprado miren de hecho por acá arriba creo que también ahí miren están estos dos negocios estas son carreras que me puedo echar no o no o si o no no sé tal vez voy a comprar todos los negocios que pueda miren es que aquí también hay muchas cosas que comprar no entiendo no entiendo cuál es la función de comprar estos negocios pero en fin voy a comprar todo y una vez comprando todo voy a ir a conquistar alguna chica y posteriormente mira te sientes muy listo en tu humer yo voy en un tanque estoy aquí están vendiendo este lugar no tengo dinero suficiente como van a vender como van a vender algo así cuando consigues tanto dinero cuando consigues tanto dinero a ver puedo darme más dinero es que me di más dinero con otro mod que estaba usando antes a ver chicos ya me puse ya me puse más dinero es fácil la verdad me costó no es tan fácil me costó encontrarlo está aquí en características mis stats aquí está money este no sé de qué sea hobbies random events misceláneos interesante eso no sé bien de qué sea pero money ahí está nada más le picas le pones cuánto quieres y enter yo ya me puedo regresar acá y vamos a comprar esta propiedad me imagino que es un club de golf ahí totalmente X como para qué lo quiero no lo sé pero Franklin va a ser el tío más monoso más monioso más billetudo marmajudo de todo el juego tengo entendido que esto no se puede usar en ¿cuánto dinero tengo? ¿cuánto dinero tengo? player tengo 22 millones ah caray ¿por qué se cuelga? ¿por qué cuando estoy con el menú abierto este se cuelga? no lo sé no sé quién me acaba de marcar no importa player vamos a ver me acaban de decir que acabo de miren me acaban de marcar era el gerente del club de golf y me marco para decirme que que no puedo jugar gratis primero que no sabía que era tan rico y no ni yo sabía la verdad es que era jodidamente pobre antes de esto pero me acaba de decir que no puedo jugar gratis muy mal quiero cambiar el mundo 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 tiempo quiero que sean dame las 8 las 9 dame las 9 tío vámonos a ver chicos tengo que cambiar de vehículo porque a toda la gente le da miedo mi super tanque no sé por qué ven ahí alguien paseando en su tanque de guerra y se espantan a ver vamos a abrir el menú quiero spawner vehículos militar pero quiero otro miren está este perfecto perfecto este está mucho más decente y sigue siendo rápido que le pasa soy yo o este tanque está genial de qué diablos escapa la gente de mí no creo la gente me ve en este mini tanque y se espanta vean me voy a parar aquí vean cómo me ven feo no les gusta mi mini tanque a esta gente está tan pequeño que miren a ver ahí me voy a parar no 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 quiero armas quiero no quiero cambiar de vista qué les parece esto primera vez jugando con mods esta vista me gusta más esa vista me gusta más pero necesito invocar otro vehículo no me no les gusta mi tanque emergencia servicios aviones helicópteros bicicletas camionetas especializados industriales todoterrenos motocicletas super deportivos vamos a ver deportivos oh sí oh claro que sí eh no se parece no se parece al de la foto me mintieron a ver este tampoco se parece porque en color negro pero no importa color negro también está bien en esa nave no en esa nave vamos a llegar claro que sí vámonos estará mejor la miniatura aquí no lo sé esto es muy rápido vamos a la velocidad de la luz es bueno soy bueno manejando oh diablos oh man me he caído tío subamos rápido antes de que suceda algo el vehículo soporta soporta que quieres hombre venga venga ponte de pie vamos vamos ponte de pie órale que pasó que muy princesa que ponte de pie hombre voy a comprar esta tienda una tienda de marihuana parece ser bueno no 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 lo dije es una tienda de de alimento para el alma es una tienda de alimento para el alma eso es justo eso es eso es si es mía y puedo para comprar un refresco tengo que comprar un refresco en mi propia tienda vamos a montarnos en nuestra nave este tío se va a quedar ahí toda la noche se va a quedar ahí toda la noche yo no tengo ningún problema créanme que yo no tengo ningún problema vamos al siguiente sitio que no debe estar muy lejos miren de hecho lo tengo justo aquí saben que voy a comprar todo y cuando tenga todo comprado quiero ir a este lado porque no sé que es este símbolo este símbolo de aquí y vamos a comprarlo de ahí y yo creo me subo al teleférico chicos estamos justo en la última propiedad en venta y ya la compré y ya la compré tenemos todas soy dueño de todo vean por aquí ya no me queda nada ahorita estoy diciendo soy dueño de todo y todavía no compro todo ya tengo todo todas 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 son mías todas todas absolutamente todas son mías compré todo oh señor ah no vean falta este es un submarino tengo que comprarlo y que se supone que es esto tatú ah es para hacerte tatuajes gracias gracias hay su voz bien chistosa que hay tío la verdad no no me quiero hacer tatuaje puedo sacar las armas aquí dios 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 pero miren tengo la solución a nuestros problemas flyer y nos quedamos sin estrellas vean es que está rotísimo esto te puedes hacer lo que quieras aquí puedo comprar coches pero para qué quiero comprar coches si simplemente puedo hacer esto 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 vehículos miren vamos a cambiar camionetas 4x4 perfecto miren aquí vi una que me llamó la atención esta esta es una camioneta 4x4 si que si tío si que si si tan solo podía poner musiquita ay lástima que no tenía música mi juego temas de copyright chicos lo siento lo siento el tren que pasa a ver vamos a alcanzar el tren que pasa si me pongo con un tanque enfrente del tren que pasa si me pongo con un tanque tanque enfrente del tren diablos ustedes tranquilos yo voy a intentar alcanzar el tren vamos 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 deprisa deprisa rebásalo rebásalo lo voy a poner por allá adelante para que me dé tiempo de invocarlo por aquí está bien más adelantito más adelantito no hay prisa no hay prisa bajamos de esta nave y me pongo militar no militar militar se puede detener el tren en esta cosa no lo voy a alcanzar no si 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 lo alcanzo si lo alcanzo si lo alcanzo si lo alcanzo ya no lo alcance a ver chicos me están marcando aquí unos puntos desconozco de que sea porque me parecen unos puntos aquí ¿te escucho hermano? ¿este tío qué dice? me está me está fastidiando ese ruido me está me está fastidiando ¿qué hay acá abajo? ¿o qué? ¿se llevó el dinero? ¿se murió? aléjate de él eres hombre muerto no lo entendí ni más ni más prieto ¿eh? no sé qué onda con estos tíos yo me voy está demasiado raro esto yo me voy yo solo quiero llegar a la base militar y hacer un argüende yo solo quiero llegar a la base militar y todos felices todos contentos porque llegando a la base militar todos llegamos ahí va una familia estoy seguro pobrecito pobrecito ¿tú qué eres o qué? ¿me robé tu dinero? ¿es tuyo? ¿de quién es? ¿a qué te refieres? o sea ¿me vas a me vas a me van a venir a buscar yo voy en un tanque señores por favor ubíquense ubique voy montando un camión momento épico en el que sale volando oye no no había visto eso puedo golpear con el cañón del tanque salió volando el de la moto yo solo quiero llegar a mi base militar ¿qué me van a hacer? voy en un tanque háganse a un lado estamos llegando a un lado no se espanten no se espanten no se espanten no se espanten sin miedo sin miedo al éxito es que vean es que no tiene tanto alcance entiendo 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 no tiene tanto alcance el cañón ¿cómo subo por ahí? vamos cañón vamos vamos el cañón no me ayuda no me quiso ayudar a subir vamos 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 allá vamos todos allá vamos a la el copyright vamos a entrar a la base militar chicos ¿están listos? vamos a quitar esto un momento es aproximadamente mediodía ya entré ¿qué me van a hacer? ¿dónde están mis cinco estrellas? estoy en su base militar ¿dónde están mis cinco estrellas? mira ¿dónde están mis cinco estrellas? esos toños señores ¿qué no le hago nada a esta cosa? mi tanque es más grande que el de ellos ¿no? sí mi tanque es más grande que el de ellos oh shit a ver ¿qué quiero? ¿quiero este? quiero ese chiquito ah mira este este no lanza cañón pero lanza unas balitas es como ametrallador este tanque tracción velocidad velocidad máxima ok viejo pero ¿tiene buena vida mi tanque? vean nada más la masacre que estamos armando aquí ¡orales! a ver tranquilos no me hace nada ¿tendrá vida infinita? si tiene vida infinita este tanque a ver me están disparando pero breaking pero no veo que me caen me disparan todos pero no 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 me destruyo no si ya me destruí no no me puedo mover no me puedo mover si he sido destruido he sido vencido este que tal estará a ver vamos a ver ese este 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 es como de última tecnología se ve súper tecnológico la verdad masacre no no escojo un avión porque no sé volar dios dios a ver quiero quiero otro tanque quiero algo diferente ok este tanque que hace este no es tanque no este nada mas es como es como una de esas naves como se llaman un anfibio no si se parece más a un anfibio si si se parece más a un anfibio que otros tanques hay con pala jetpacks esa cosa esa cosa pues como tal tanques no eh como tal tanques no veo nada mas estaban estos a ver yo quiero estacionar mi tanque ahí vamos a volar ese volamos esa cosa volamos esa cosa y solo por orgullo esa de ahí también vamos 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 creo que se puede poner algo así como que el vehículo tenga vida infinita saben miren me quiero me quiero estacionar tíos a ver vamos vamos lento vamos lento ok ok estacionado logramos estacionarlo a ver a ver mira a ver tío 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 no te muevas eh ven para toma que te sientes muy americano te sientes ni pareces gringo tú quien más sigue vamos a explotar esas cosas vamos a explotar esas cosas toma tú eres el general tonto y tú toma capitán tú eres soldado rabo soldado rabo no raso rabo tú quien eres tú eres mexicano hombre tú si te ves americanón o bueno ni tanto eh y tú eres su gemelo o qué a ver miren este tiene más cara de ser gringo era gringo si tú si tú si pasas por americano y por qué digo americano aunque todos somos americanos no los españoles esos son europeos mira estoy viendo puros gemelos tuyos porque así se hacen llamar ellos y se lo compramos no americano 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 tiro blanco a ver estaba viendo miren vi que te podías transformar transformar player player power drop play speech animation no este no es mods normal feliz feliz modo feliz no sé no sé a qué se refiere eso pero walk style no que me puedo convertir como una vaca o algo así había visto model character animal mal quiero coyote quiero un coyote dios me acabo de convertir en un perro quien me está bombardeando quien me está bombardeando solo soy un perro solo soy un pobre perro déjenme en paz escapando tío me voy a esconder aquí solo soy un pobrecito perrito mira me voy a esconder en las faldas de este tanque aquí no me van a hacer nada me puchurraron me puchurraron ponte de pie perrito mira vamos a esconder aquí me pasan por encima el tanque pero yo me pongo de pie de nuevo porque soy balto soy balto vente hombre a donde te avientas donde crees que vas a estar a salvo de mi y saben que es lo más gracioso de esto supongamos soy un perro no donde está lo de player player puedo ir aquí abajo y quitarme las estrellas pero vuelven a aparecer me estoy quitando las estrellas todo el tiempo ¿a quién le dispara ese tipo? ¿a quién le dispara se va a explotar solo vean viene un tanque pero están confundidos como que disparándole a todo a ver ya fui un perro pero puedo ser ¿era aquí? no 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 ¿dónde? 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 ¿dónde vi lo de era aquí ¿no? animal coyote ¿soy un chop? ¿o vamos a ser un chimp? ¿un michi? ¿un chimpancé? ¿me mataron? ¿cómo me mataron? a ver soy soy literalmente un chango véanme soy un simio hola ya no tengo lo de invencibilidad ok ok ¿qué? ¿estoy muerto o qué? toma hombre soy un mono ¿te le vas a poner loco un chango? no sé por qué saqué un chango y me morí no entendí eso a ver cómo cómo voy de dinero ¿me quitaron mucho? no no me quitaron nada vean hasta le hago como chango vamos a hacer caos en la ciudad siendo un chango quiero verlo de aspecto player era aquí no no era aquí animación escenarios efectos stop no era ahí no configuración flags no efectos no animaciones no no era ahí ¿dónde era? era aquí está no en el de arriba era aquí ¿cómo? ¿cómo? a ver ya soy un chango ¿no? ¿a quién? ¿a quién? ¿a quién le robé dinero? ¿por qué? ¿por qué me están atacando? mira qué sexy soy son los del madrazo ¿no? no puedo cambiar ahorita me quisiste zapear me quisiste zapear ven para acá ahora Franklin también se metió con madrazo ah mira golpeó a este delincuente y ahora la policía me va a seguir genial ¿saben qué es lo malo? no debía haber tomado el maletín ahora ahora ya no ahora ya no puedo hacer travesuras en la ciudad ¡Órale señora! El changuito le está metiendo La paliza de su vida ¡Soy un chango! ¡Soy un mono! ¡Soy un chango! ¡Ah, soy César! ¡No! ¡Soy César, tíos! ¡Tíos, soy César! ¡Soy un chango que habla! ¡Señora! ¡Soy un chango que habla! Deme su dinero Deme su dinero ¿Por qué no tengo mis... ¿Por qué no tengo mis armas? ¿Por qué me convertí en chango? No, no me digas que perdí mis armas por convertirme en chango A ver, quiero otra arma ¿Alguien de ustedes trae una escopeta o algo? ¿Una escopeta? ¡Soy un chango! ¡Se me ve el rabito! Me convertí en chango Me convertí en chango Y desde que me convertí en chango puedo morir No me gusta No me gusta Franklin Soy Franklin Tengo lo de modo Dios Pero ¿Pero qué pasa? No tengo Ni un sola arma No tengo armas ¡Ay! No puede ser Por convertirme en chango Perdí todo ¿Puedo ir a la ciudad? No creo Porque si me mandaron acá Es que no puedo ir Bueno, primero que nada Necesito armarme de nuevo ¡Hola! ¿No puedo recoger en este vehículo? ¿Quién dice que no? Mira Quiero este otro Quiero este otro Quiero una linda chica Si sale algo que no puedo mostrarles Este Ven para acá, bebé Esto es una nueva experiencia para mí ¡Ay! Estoy nervioso No se ve nada Hola Hola La voy a llevar a casa La voy a llevar a casa A conocer a mamá A ver ¿Puedo contratar de A2? ¿Puedo contratar de A2? No Es que no veo otra No veo otra Pero aquí encontré a esta Ah, miren Aquí hay más A un lugar más solitario Eso, nena Ven Ven Ven, por favor Por favor Pero no sé A dónde quieren que vaya Súbete Eso, mira Eso, mira Vamos a entrar aquí No ¿Qué es eso? ¿Es en serio? ¿Son todos los padrotes? Son todos los padrotes Vean Tío Mira Más rico Y más rico Y más rico Dame un arma Todos fueron Ya me cansé de ustedes Yo solo quiero contratar los servicios de una bella dama ¿Eso es mucho a pedir? Ok Este lugar Quizás nos dé Grandes satisfacciones Aquí les voy a tener que tapar los ojitos, chicos Pero Lo siento, eh A ver, amigos Les tengo una Algo Algo Decepcionante noticia Estuve un buen rato Intentando buscar Una linda chica Que me llevara A conocer al cielo Y lamentablemente No me encontré nada bueno, eh Tengo que decirlo No encontré nada bueno Todo triste Todo lamentable Encontré Bueno Más bien En efecto Encontré a la chica Pero No me llevó al cielo Simplemente Me ofreció Tenía una tarifa Por hacer algunas cositas Y No se veía nada En verdad No, no se ve nada Nada más Dice Mueve Con el ratón La La vista Y Podrás ver más cosas Pero no es como O sea No, no ves nada Literal no ves nada Entonces Esa parte La abandonamos La verdad no No le veo nada Productivo Al pasar la noche Con una chica Al menos aquí en el juego Vamos a venir aquí Aquí al lado del Perrito este Que tiene Un bastón Muy grande Y nos vamos a ir Yo creo que ya Para terminar el juego Que estará bueno No, tío Miren aquí hay otro Rápido Dios Dios No se puede Aquí hay otro carro Dame un El de Batman Pedimos A domicilio El carro de Batman Y saben qué Quiero una épica Persecución Salgamos de aquí Alfred Alfred En qué situación Me encuentro Ayúdame a salir De aquí Salgamos de aquí Para que los tanques Ya no me puedan molestar Salgamos de aquí Alfred ¿Por qué el Batimóvil No es tan rápido? Vámonos Alfred Ven a mi rescate Alfred Vamos a la ciudad Entramos al túnel Ya no me va a poder Seguir el helicóptero Esto sí es muy Batman Toma 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 Tomate Soy Batman 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 Aquí andamos Porque aquí es donde nos trajo la vida Dios Salió volando ese auto Vieron que salió volando y explotó Santos cielos El auto de Batman es increíble El auto increíble Es como Kit ¿No? El auto increíble Vamos a chocarnos contra Pobre vehículo No tenía la culpa Toma Estoy saliendo de las noticias Mamá Si eso le pasó a ese carro ¡Ah! Dios Dios, Dios, Dios Mi brazo Por eso conduzcan con protección Pónganse Mi auto Aquí está mi auto Vean qué gozada ¡Al Batimóvil! ¡Nanananananananananana! ¡Nana! ¡Hagan su lado! ¡Hagan su lado! ¡Mods, chicos! Quiero mods así No sé si hay algunos Que agreguen misiones Personajes Cosas Estaba viendo un mod Que te permite ser policía Pero como que no No muy me gusta la idea No muy me gusta la idea De ser policía Ya no tiene parabrisas Pero se ve muy raro ¡Ah, no! Es que el carro de Batman Trae una ametralladora ¡Oh! El auto de Batman Ya trae incluido Una ametralladora Y tendrá como Un lanzamisiles O algo No, solo apunta Hacia adelante La ametralladora Esta solo apunta Hacia adelante Oh, man Oh, Dios ¡Quítense! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Oh! Es como un turbo Dios Es como un turbo, a ver Sí, es un turbo Es un turbo, pero si no mal recuerdo Franklin tiene una habilidad que me hace ir a mil por hora Y dejar a todos atrás A ver, activémosla Dios Todo cámara lenta Todo cámara lenta Esto está bien para huir de la policía Atravesemos por el medio Vamos, vamos, vamos Eh, no No, recuerdo que me hacía ir más rápido Error Error de perspectiva Con el auto de Batman ¿Podré subir colinas? No A ver, vamos a ver ¿Puedo subir por aquí? ¿Tiene buena potencia o no? Dios Vamos Vamos Batman Por aquí no Por aquí imposible subir Sí Sí tiene buena potencia Sí, sí Tiene buena potencia Vamos a lograr subir ¡Ah! ¡Dios! Vamos, vamos, vamos Dale, dale Eso, lumbre, lumbre ¡Ay, mira! ¿Puedo hacer esto? ¡Puedo ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! ¡Yo sé que puedo volar! ¿Por qué no ¿Por qué no prende el cohete? ¿Por qué no prende el cohete? Mira, voy tan rápido Que voy a perder A los polis Inmediatamente ¿O no? ¿O no? ¡Uuuh! ¡Dios! El auto de Batman Es increíble ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Dios! ¡Ya! Pues chicos Yo creo que por aquí Dejo el video Me gustó la idea De tener mods Pero Como que mucha utilidad Tampoco tiene O sea, puedes hacer todo Literal Aquí, modo Dios Pero el juego Tampoco es que puedas Hacer gran cosa No es como que O sea, no tiene tantas Posibilidades El juego Como para utilizar Los mods No sé si me explico Literalmente Ya cuando tienes Pues Hackeado No hackeado Sino que Pues sí No sé cómo decirlo Cuando tienes tan avanzado Esto A este nivel Ya nada te importa Puede ser un chango Una vaca Un perro Miren Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer lo siguiente O no Ya me voy a despedir Voy a buscar más mods Voy a ver Qué variables hay Qué mods hay Qué se puede hacer Si hay mods Que agregan cosas random No sé Alienígenas Algo con lo que Valga la pena Utilizar este Este nuevo mod Y solo lo voy a usar Cuando esté haciendo La serie de mod Dios Es que se ve Se ve increíble El juego así Es otro juego Literal Qué bonito Qué bonito Pues chicos Me despido Por hoy A ver Estamos por llegar A casa Y ya despedirnos De este Video tan raro Quiero bloquear La entrada Dios 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 Quiero bloquear La entrada ¿Cómo bloquear La entrada? Ya sé Entrada bloqueada Entrada bloqueada Choc Choc amigo Ayúdame Choc 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 Tienen la polis Dios Choc ¿Qué andas comiendo? Ayúdame Choc Mínimo Protégeme De las balas Choc Mínimo Choc 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 ¿Ustedes creen que esto que estoy haciendo está bien? Aquí vamos a volar todos, todos nos vamos a ir juntos Todos, todos, todos vamos a volar Incluido Chuck, porque no me estás ayudando nada Listo ¿Qué fue lo que explotó? ¡No, Chuck! ¡No! ¿Es en serio, Chuck? ¿Es en serio? ¡Ya me tienes harto! Voy a dinamitar mi casa, ¿creen que tengo miedo? ¿Creen que tengo miedo? ¿Creen que tengo miedo? No, señor, no tengo miedo No tengo miedo, esta es mi casa Yo puedo hacer lo que yo quiera En mi casa, en mi casa Mi casa, mi casa, mi casa Toma, casa ¡Toma! ¡Uy! Allí, en la colis Y mira Otra cosa que no me gusta No me gusta esta casa aquí de perro Esto huele mal Esto huele mal ¡Vamos a volar todos! La alberca La alberca, la alberca sí me gustaba ¡Adiós! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar todos! ¡Gracias! 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 Hola chicos, ¿les ofrezco algo de comer? Estoy por cocinar algo muy rico, se está calentando algo en el horno Miren, preparamos ¡Guau, por qué se salpicó ahí! Hay una pared aquí ¿Quieren una comida? Miren, aquí tengo frutita Aquí quieren un Rebite O croquetas ¿Qué se les antoja? ¿Qué se les antoja? ¿Qué les puedo ofrecer yo el día de hoy su huésped? ¡O prefieren un lanzacohetes en su boca! ¡Ah! Ustedes digan Yo tengo el menú muy grande Y la tengo muy grande también ¿Dónde están los helicópteros? ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué quieren para desayunar? Bueno, yo decía, ¿no? Se les antojaba ¿Qué se te antoja? Allí está20 ¡What the hell?! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!